Bueno, entonces continuamos trabajando sobre nuestro parse LLLR. Entonces, lo último que habíamos hecho es construir esta tabla de acá. Entonces, esta tabla resume la gramática y acordémonos que donde está ese punto significa que ese es el estado actual en el cual está el parse y estas son posibles reglas que eventualmente se podrían utilizar. Dependiendo de lo que nosotros leamos, vamos a tener que ejecutar dos acciones, una de desplazamiento o shift y la otra de reducción para poder explicar una porción de la entrada en términos de una de estas reglas. Entonces, digamos que ese es el uso propio de esta tabla, de este automata, que lo habíamos llamado el automata LLLR0. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir algunas cosas más del automata LLLR0. Entonces, como observamos, el automata LLLR0, que es ese que acabamos de ver, nos dice las escogencias o el repertorio de escogencias, nos dicen las posibilidades disponibles en cada uno de los pasos o en cada paso del parsing ascendente. Recuerden que cuando habíamos hecho los ejemplos del parsing ascendente, nos habíamos dado cuenta que de todas maneras tenía su problema porque de alguna manera tomábamos que tocar una decisión que en ese momento fue arbitraria, pero igual había que tomar. ¿Listo? Entonces, observemos algunas cosas sobre este. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estamos en el estado 1? Aquí en el estado 1. Si estamos en el estado 1, si estamos en el estado 1 y estamos, por ejemplo, acá, eso quiere decir que el parse está, el puntico se encuentra acá, al final de una sentencia que eventualmente podría ser explicada por P, ¿no? Podríamos hacer una reducción a P. Y en general, eso, por ejemplo, puede pasar acá, si encontramos un ID y el parse está en ese punto, quiere decir que posiblemente vamos a poder reducir a T. Entonces, en esa observación, nosotros podemos decir que cuando encontramos un estado que contiene un ítem con un punto al final, esto indica una posible reducción. ¿Listo? Entonces, cuando encontramos un ítem con un punto al final, con un punto al final, recordemos que el punto nos indica qué hemos procesado y qué nos falta por procesar. ¿Listo? Qué hemos procesado. Está a la izquierda del punto, qué nos falta por procesar. Está a la derecha. Un ítem con un punto al final está indicando una posible reducción, ¿cierto? Entonces, esto está indicando una posible reducción. ¿Por qué posible? Porque dijimos que no necesariamente en este grafo nos decía qué teníamos que hacer. Nos dice las posibilidades de lo que podemos hacer, pero no nos dice exactamente qué tenemos que hacer. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos como una idea de cuándo podemos hacer una posible reducción. ¿Listo? Por favor. Podemos tener una posible reducción si encontramos un ítem con un punto al final. Y cuando una transición, cuando observemos acá, acá por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un terminal y ese terminal mueve el punto, una posición a la derecha, leemos un terminal, podemos, o podríamos sugerir que ahí también hay una posible acción, en este caso es una acción de desplazamiento. Recuerden que estamos construyendo parces que son shift-displacement, ¿no? Entonces desplazamiento, shift-reduction, desplazamiento-reducción. Entonces, una serie de ideas, una transición en un terminal que mueva, una transición en un terminal, un simple terminal, que mueva el punto a la derecha. ¿Viste? Entonces, si transitamos, si nos movimos, cuando le dimos un terminal, esto puede indicar una posible ya no reducción, sino, pues, shift-displacement. no sería una, sino un posible desplazamiento. Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros, viendo la estructura del automata del ER0, podemos ver cuándo esperaríamos tener reducciones y cuándo esperaríamos tener desplazamientos. Por ejemplo, aquí esperaríamos tener desplazamientos porque se mueve el punto a la derecha. Acá, por ejemplo, podríamos tener reducciones. ¿Listo? Y nuestra tarea va a ser decidir entre ellas. Entonces, vemos que esto es bueno porque el automata LL, LR0, nos dice, el automata LR0, nos dice, las posibles acciones disponibles en cada paso, ¿cierto? Las posibles acciones disponibles en cada paso. Infortunadamente, no nos dice en cada paso. Sin embargo, no nos dice cuáles acciones tomar. sin embargo, no nos dice cuáles acciones tomar. Que es lo que necesitamos resolver para poder realizar el paso, ¿no? Entonces, una nota respecto a, digamos que en cada paso nosotros tenemos que tomar, podemos tomar dos acciones, un shift o un reduce. ¿Listo? Entonces, dada una gramática LR, podríamos encontrar conflictos al momento de tomar esas acciones. ¿Qué significa que encontremos un conflicto? Que no podamos distinguir qué hacer cuando tomamos las acciones. ¿Listo? Entonces, dos tipos de conflictos pueden aparecer en las gramáticas LR. Entonces, podemos encontrar dos tipos de conflictos pueden aparecer en las gramáticas LR. ¿Listo? Entonces, recuerden, conflictos es que no sepamos qué hacer, tenemos varias acciones para decidir y no sabemos cuáles decisiones debemos tomar. Podemos tener conflictos de tipo shift-reduce, conflictos, conflictos, desplazamiento, reducción. Y pues, como su nombre lo indica, indican que la escogencia entre una acción de desplazamiento, que tenemos que escoger entre una acción de desplazamiento y una acción de reducción. Aquí se me queda un shift-reduce. Aquí nos queda un segundo acá. Shift-reduce. Entonces, este tipo de conflictos indica que hay que escoger entre una acción de shift y una acción de reducción. Entonces, shift es movernos, reduce es explicar con alguna producción lo que tenemos en la entrada. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a este estado, negamos acá, vamos al estado, por ejemplo, vamos a este estado, el estado 4, por ejemplo. Entonces, en el estado 4, si nosotros, si el panzer se movió a este punto de acá, esto podría indicar que tenemos un shift, ¿cierto? Lo que acabamos de decir es, si leemos un no terminal y no nos movemos, podríamos tener un shift, pero, vemos que hay otro ítem, hay otra regla que podría aplicar y esta regla está asociada a un reduce, por lo que acabamos de decir. Entonces, en este caso, en el estado 4, tenemos un posible conflicto. Entonces, ponemos aquí un ejemplo chiquitico. En el ejemplo lo que podemos es decir que el estado 4 ofrece una escogencia o el estado 4 permite escoger entre un shifting, un desplazamiento, que sería escoger entre un desplazamiento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en este estado de acá, yo estoy exactamente en ese estado, antes me voy a desplazar un paréntesis a la izquierda, el paréntesis izquierdo lo voy a consumir de alguna manera. Entonces, si hiciera shifting ahí, consumiría ese paréntesis y el puntico se movería más allá, ¿no? Entre un desplazamiento a la izquierda, listo que pues en última sería esta regla que estaba allá, te genera id punto y este de acá, ¿cierto? Entonces, un desplazamiento a la izquierda de un paréntesis izquierdo, ¿no? Que es precisamente este de acá. De un paréntesis izquierdo. o reducción o reducir por la regla A5. La regla A5 era la regla que estaba allá en el video pasado, ¿no? O reducir. Entonces, por la producción apropiada o la producción correspondiente. aquí estaba, ¿no? sería pulsar esta regla de acá y sería te genera id o punto. Entonces, el punto es que dado que estamos acá, yo puedo o moverme o aplicar esta reducción y eso genera un conflicto que voy a tener que resolver en algún momento. Ese es un tipo de conflicto que nosotros podemos tener. ¿Listo? Esos conflictos hay que resueltarlos y otro tipo de conflictos son conflictos reduce de reduce. Entonces, otro tipo de conflicto son los conflictos reduce. Reduce. como su nombre le indica pues básicamente se refiere a que hay dos reglas distintas que se ajustan completamente y uno no sabe en realidad cuál aplica lo. Entonces, hay dos reglas diferentes de reducción, ¿no? Dos producciones que aplica es decir que son completamente que se ajustan completamente al patrón es decir que se ajustan completamente al patrón ¿no? Básicamente yo busco un patróncito que se ajustan que se ajustan completamente al patrón al patrón y cualquiera de las dos podría aplicar y cualquiera de las dos puede aplicar y cualquiera de las dos puede aplicar listo entonces en la gramática que estábamos que estábamos estudiando no tenemos casos donde tengamos conflictos de Dios de Dios pero cuando nosotros tenemos múltiples layers en una gramática entonces por ejemplo tenemos una una capa de bloques adentro tengo dentro de los bloques sentencias dentro de las sentencias tengo expresiones dentro de las expresiones tengo términos esas capas que hemos estudiado ahí sí se pueden se pueden le puede ocurrir eso entonces un ejemplito de cuando podemos tener esas esas situaciones conflictivas para poder ajustar los ítems por ejemplo tenemos una expresión S que tiene este patrón de acá entonces aquí este puntito indicaría que tenemos que hacer el match a este patrón y podríamos reducir a ese pero podríamos tener otra expresión que tenga exactamente el mismo patrón aunque reitero esto no lo tenemos dentro de nuestra dentro de nuestra gramática no se genera oportunamente dentro de nuestra gramática si puede generar un conflicto porque tenemos que distinguir cuál de los dos es sobre cuál de las dos producciones cuáles de las dos reducciones vamos a a construir ¿listo? entonces esto es importante porque esto aparece cuando nosotros estamos utilizando por ejemplo Bison o ya generadores de generalizadores sintáticos automáticos y pues nos va a servir para trabajar ¿listo? el otro bueno entonces por ahora es un video cortico dejémoslo por ahí y en el siguiente video vamos a hablar del Parsing SLN que es un Simple Left-Right Parsing gracias gracias